Te recuerdas cuando fue que el Señor te separó De entre todos tus amigos, de tus seres más queridos Y llenó toda tu alma de pasión tan desmedida Por las almas, por las vidas, que no saben a dónde van Pero el tiempo fue pasando y la pasión se enfrió Oh mi Señor, respóndeme, ¿por qué? Te recuerdas cuando fue que el Señor te separó De entre todos tus amigos, de tus seres más queridos Y llenó toda tu alma de pasión tan desmedida Por las almas, por las vidas, que no saben a dónde van Pero el tiempo fue pasando y la pasión se enfrió Oh mi Señor, respóndeme, ¿por qué? Tú necesitas ser obrero aprobado Y no ser acusado por nadie Y andar como mi hijo andó Y amar con el genuino amor que yo te di Pero si buscas en la palabra De corazón en la palabra Yo te doy mi palabra Yo te doy mi palabra Me hallarás Y aprobado serás Te recuerdas cuando fue que el Señor te separó De entre todos tus amigos, de tus seres más queridos Y llenó toda tu alma de pasión tan desmedida Por las almas, por las vidas, que no saben a dónde van Pero el tiempo fue pasando y la pasión se enfrió Oh mi Señor, oh mi Señor Respóndeme, ¿por qué? Tú necesitas ser obrero aprobado Y no ser acusado por nadie Y andar como mi hijo andó Y amar con el genuino amor que yo te di Pero si buscas en la palabra De corazón en la palabra Yo te doy mi palabra Me hallarás Me hallarás Y aprobado serás Tú necesitas ser obrero aprobado Y no ser acusado por nadie Y andar como mi hijo andó Y amar con el genuino amor que yo te di Sí, pero si buscas en la palabra De corazón en la palabra Yo te doy mi palabra Me hallarás Me hallarás Y aprobado serás Me hallarás Y aprobado serás Me hallarás Gracias por ver el video.